Con la llegada de esta primera planta transformadora móvil vamos a estar dando un gran aporte a la solución del problema de distribución estructural que existía en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una solución de fondo y además al ser móvil nos permite ir a medida que se van construyendo las obras que están en el plan del COFEDE y moviéndolas en los distintos barrios. Inicialmente este primer módulo va a estar en lo que es Villa Santa Rita, Villa Mitre, Villa de Boto, Villa del Parque. En unos 10 días más está llegando este mismo avión, o sea este mismo modelo de avión con otro equipo similar que son 3 módulos que van a ver ustedes bajar ahora del avión que va a ir a aportar soluciones a Liniers, Villarreal, Monte Castro, Villaluro. Y en otros 10 días más, o sea dentro de 20 días, estaremos recibiendo otro equipo similar a este que va a prestar servicio en Balvanera, que eran los barrios que más sufrieron tal vez flagelo de los cortes del año pasado producto de la gigantesca ola de calor que se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires a finales de diciembre y primeros días de enero. Cada una de estas centrales transformadoras lo que permite es generar 35 megas adicionales para que uno de esos barrios, que es muchísimo en términos de volumen de energía, tiene todo un sistema por lo cual toma energía de la red de alta tensión, la pasa a media y de ahí directamente a la red de los usuarios, con lo cual rápidamente se resuelve cualquier problema de sobrecarga de línea o en las actuales plantas transformadoras que tienen esos barrios. Y en el mes de, calculamos fines de febrero y entre fines de febrero y Semana Santa están llegando dos equipos más para otros barrios de la ciudad. Calculo que con las tres vamos a estar en el orden de las 650, 700 mil habitantes. No creo que tengamos una temporada de calor de la intensidad de la que hubo el año pasado, que fue absolutamente extraordinaria. Desde que se mide la temperatura, desde que hay registros meteorológicos, hacía 105 años que no había una situación climática tan extrema.